Muy buenas tardes, gracias compañeros. En esta oportunidad nos place presentarles aquí en SN Sur Noticias a través de Televisora del Sur, Canal 14. Tenemos la gratísima presencia del señor diputado Don Wagner Jiménez, tercer lugar por la provincia de San José. Bueno, bienvenido al Cantón de Pérez Celedón. Don Wagner, gusto saludarlo. Placer, Don Franklin. Muchas gracias. Encantadísimo. ¿A qué se debe su visita a esta zona? Primero que nada, estoy aquí en el Cantón de Pérez Celedón con el propósito de conversar con los vecinos de este hermoso cantón que ciertamente, según el último censo de Costa Rica, censo nacional, lo integran un total de 134 mil habitantes. Y me llena mucha alegría e ilusión porque hace un par de semanas el Partido de Liberación Nacional realizó la distribución de los cantones que va a atender cada diputado y en la distribución me ha correspondido atender los cantones de Pérez Celedón, los tres cantones de la zona de Los Santos, Santa María de Dota, San Pablo de León Cortés y también San Marcos de Tarrasú. Y en el otro sector occidental de la provincia de San José voy a atender también el Cantón de Puriscal y el Cantón de Turrubares. Y es por eso que estoy en esta primera presencia aquí con todos los peseteños para ponerme a las órdenes y poder de una manera sistémica integrar y representarlos en las diferentes actividades y proyectos que también todos los vecinos de este cantón han venido gestando a través del tiempo con las fuerzas vivas, los grupos comunales, asociaciones de desarrollo y un apoyo importante también a la juventud que todavía yo me encuentro dentro de ese rango de edad con el propósito de poder generar mayores espacios de convivencia, mayor infraestructura educativa, infraestructura deportiva, pero principalmente con una concentración a la infraestructura vial que ese va a ser uno de los temas fuertes que voy a estar impulsando desde la Asamblea Legislativa. Qué interesante. Y además de estar en este medio de comunicación, vas a tener la oportunidad de reunirte con algunas organizaciones o con grupos en esta zona. Así es. Yo quiero contarle a todos los peseteños que he nombrado al joven Iván Chacón, al licenciado Iván Chacón, como uno de mis asesores de confianza, para que le pueda dar cobertura territorial al Cantón de Pérez Celedón y a la zona de Los Santos, con el propósito de poder recibir todas las inquietudes de los ciudadanos. Y también en los próximos días estaremos habilitando una plataforma virtual para que podamos recibir inquietudes de forma digital y de esta manera también darle trámite a algunas iniciativas. Esto con la finalidad de que haya una mayor transparencia y una rendición de cuentas, como lo establece la Ley General de Control Interno, y también como una demostración de que la política costarricense debe renovarse, que estas nuevas generaciones, las cuales hemos recibido una oportunidad de estar en la política, podamos establecer canales de comunicación efectivos de apoyo y seguimiento a las iniciativas de los ciudadanos de la zona sur del país. Iván, ¿cuántos años tiene usted? Warner. Perdón, Warner, ¿cuántos años? 33. 33. ¿Fue un cambio generacional esto, verdad? Empezando por el presidente también. Así es. Creo que Costa Rica está pidiendo que haya una renovación de los liderazgos políticos. Los partidos históricos de este país hicieron una lectura de ese momento. Debo contarle que mi fracción parlamentaria, que es la de Liberación Nacional, integra cinco diputados jóvenes menores de 35 años, que es la fracción con más juventud dentro de la Asamblea Legislativa. Vamos a estrenar presidente joven. Y yo en lo particular le voy a tomar la palabra a don Carlos Alvarado, que recibió el apoyo de este cantón en la segunda ronda, para que pueda cumplir con sus promesas de campaña, cumplir con el propósito de llevar el internet de banda ancha a escuelas y colegios, cumplir con los educadores para disminuirles la carga laboral y burocrática, porque hoy ese trabajo administrativo que tienen los educadores les hace difícil poder desempeñar con excelencia de la labor educativa. Solo un 57%, don Franklin, del tiempo lectivo se aprovechan las aulas. Los países desarrollados aprovechan un 85% del tiempo. Entonces, aquí hay algo que no está sucediendo de la mejor manera. Y entonces le vamos a tomar la palabra a don Carlos Alvarado para que estas propuestas y iniciativas de campaña las pueda cumplir en los próximos cuatro años. Correcto. Bueno, hay algo que lo hablábamos ahora hace poco, fuera de cámaras, es la situación de que renunciaste a hacer uso de los vehículos de la Asamblea. ¿Por qué? Bueno, ayer se lo decía a un colega periodista suyo del área metropolitana, que fue una decisión personal. Yo decidí no utilizar los recursos de la Asamblea Legislativa de este vehículo para transportarme. Hoy llegué en mi carro, aquí a este canal, porque creo que Costa Rica se encuentra en una verdadera crisis y en una ruta de choque inevitable si no tomamos decisiones en los próximos meses. Pero para poder tomar esas decisiones, yo que he conversado con la gente en el pueblo, que he logrado salir de la burbuja de la elite política y conversar con la gente, la gente me dice, ¿cómo vamos a pedir más impuestos si el gobierno no contiene el gasto? Entonces, a mí me parece que esa señal y esa decisión que yo he tomado, primero es personal, pero también quiero que se convierta en una señal para el gobierno, para don Carlos Alvarado, para que él también emita directrices de austeridad en el Poder Ejecutivo y también las adopte el Poder Legislativo. El exceso de viajes al exterior, el exceso de gollerías en la función pública, pensiones de lujo, salarios estrepitosos. Mire, yo no puedo concebir que un país como Costa Rica, el presidente del Banco Central, gane más que el director de la Reserva Federal de los Estados Unidos o el presidente del Banco Central de Inglaterra. Esas cosas no pueden continuar en Costa Rica. Y desde la Asamblea Legislativa, desde el Poder Ejecutivo, todos tenemos que enviar una señal de austeridad y por eso fue mi decisión. Además de esto, presentaste ya dos proyectos, ¿verdad? Así es, don Franklin y estimados peseteños. Yo he presentado dos proyectos de ley. El primero es para establecer con seriedad la promoción de la educación financiera en el sistema educativo costarricense. Es importante que los jóvenes, los niños, desde que ingresan a la preescolar, vayan aprendiendo el hábito del ahorro, para qué funciona un crédito, cuál es la ventaja de yo tener un crédito y cuál es la desventaja. Ese es el propósito número uno con ese proyecto de ley. Y el segundo proyecto de ley es para fortalecer la educación técnica profesional y aumentar el presupuesto que actualmente reciben los colegios técnicos de un 5% a un 7% del superávit del INAH. Y de esta manera fortalecer el área técnica, que es uno de los grandes desafíos de los próximos años, poder formar jóvenes en una preparación técnica para el mundo del trabajo. Muy bien, agradecerle su presencia aquí en este día de sus noticias. Muchas gracias y un saludo a todos los peseteños. Vamos a continuar comunicándonos con canales eficientes de atención a todas las necesidades. El enlace entonces va a ser don Iván aquí en Pérez. Don Iván. Y solo ya para cerrar, quería contarle a los peseteños que voy a estar presentando en los próximos días un proyecto de ley para un nuevo rediseño de la ruta 2 de Costa Rica, que es la ruta que conecta Cartago con Pérez Celedón. Esta ruta necesita un nuevo rediseño, una ampliación que, como está actualmente, espanta la inversión extranjera directa y la inversión nacional por la cantidad de horas que duramos desplazándonos de Pérez Celedón a San José y viceversa. Así que en el entronque del proyecto de la autopista San José-Cartago vamos a iniciar un proceso de negociación con el gobierno actual para que aprovechemos y de una vez, mediante una alianza público-privada, podamos ampliar la ruta que conecta Cartago con Pérez Celedón. Espero tener un ligamen muy estrecho con los demás compañeros diputados del PAC y, bueno, Liberación es usted, pero Partido de Unidad Social Cristiana y Restauración, sí. Así es. Apenas los estamos conociendo, llevamos tres días, pero pronto vamos a integrar comisiones de trabajo y también las comisiones permanentes y no permanentes de la Asamblea donde voy a establecer una estrecha relación para impulsar estas propuestas. Muy amable, Juan Juan. Muchas gracias. Un placer, doctor. Adelante, compañeros.